Nos encontramos en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, un espacio repleto de oportunidades para dar a conocer Vitoria-Gasteiz. Y eso es precisamente lo que acabamos de hacer, dar a conocer las maravillas de nuestra ciudad. Una ciudad que gusta y que cada vez gusta más. Y así lo atestiguan los datos, en el último ejercicio han sido más de 145.000 las visitas que hemos tenido en la oficina de turismo de nuestra ciudad. Vitoria es un destino seguro, es un destino responsable y es un destino sostenible. Es un destino atractivo para la gente. Y lo es especialmente, entre otras cosas, porque somos el primer municipio de Euskadi con el certificado de destino turístico responsable y sostenible. Y porque hoy hemos sido además denominados como la ciudad o el municipio más sostenible de Euskadi. Estamos, por lo tanto, de enhorabuena en Vitoria-Gasteiz.